¡Buen día, clase! Y bienvenidos a un nuevo ciclo escolar. ¡Ay, claro! Solo ella está tan contenta de pararse temprano y de nuevo. Hoy hablaremos de sus trabajos finales. ¿Desde ahorita? Sí, es necesario porque es parte importante de la calificación y la presentarán en unas semanas. ¡Lo sabía! Apenas entramos y ya nos van a llenar de tareas. ¡Anímese, chicas! ¡Seguro será algo muy entretenido! Además, la maestra Vicky siempre pide cosas muy raras. ¡Qué gracioso! En este proyecto van a trabajar por parejas. ¡Sí! Pero las parejas las voy a elegir yo. Y la primera pareja es... Con que no me toque con Berinay, todo estará bien. Berinay y Mole. ¡No! Profesor, ¿cree que pueda cambiarme de pareja? Es que yo casi ni conozco a Mole. Quizá nos trabajemos muy bien. Sí, por favor, profesora. ¡Cámbienme! Lo siento, chicas, pero los equipos ya están hechos. ¡Ay! Pero esto va a ser un desastre. Seguro vamos a terminar agarradas del chongo. He dicho que no. Yo no voy a trabajar con Mole. Ni yo con Berinay. Como dije, no hay cambios. Y espero que se esfuercen en hacer este proyecto, porque si no, estoy casi segura de que reprobarán mi clase. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ah, Molito, ¿qué día nos veremos para hacer el trabajo? ¡Uy, qué emoción! Haremos eso muy bien, maestra. Ya verá. ¡Las mejores amigas! Muy bien, así me gusta. Mi sueño es que seremos amigas después de esto. ¿Qué, qué? ¿Soy loca como para querer eso o qué? ¡Ay! ¿Puedes creerlo, Biji? Ah, sí. Yo lo vi todo, ¿eh? También estaba en la clase. ¡Ay! Solo a la profesora se le ocurre esto. Yo trabajando con Mole, a los dos minutos de estar con ella voy a quedarme gabuchite. Creo que estás exagerando. Mole se ve muy buena onda. Le gustan los animales, no tanto los insectos como a mí. Pero, pues, algo es algo. ¡Yuk! ¡No! No quiero juntarme con alguien que de seguro tiene la ropa llena de pelo de perreo gate. Tú luego traes pelo de turón, Cash, y nadie te dice nada. Ah, bueno, pero eso es diferente. Cash es todo un fashionista. Dudo mucho que los animalites de Mole compren de diseñador, ¿eh? Pues yo estoy bien con que mi equipo sea chimichanga. Tampoco la conozco mucho, pero, pues, quizá tengamos algo en común. Ah, creo que se me antojó un dulce. Voy a ir a la maquinita. Tenga, ¿no tienes ahí en tu mochila alguna pastilla para no odiar el mundo? No exageren, Mole. No creo que sea tan malo trabajar con Merinay. Claro, lo dije porque tú vas a trabajar con Samoy. ¡Sí! ¡Será genial! Y mientras, yo voy a tener que aguantar kilos de maquillaje y esos perfumes olor a coco tan horribles que usa. ¡El que tenía con olor a chicle está rico! Pues no me importa si huele a chicle, coco, algodón de ajúcar o tacos de pollo. Yo no quiero trabajar con ella. Creo que puede salir un buen proyecto entre ambas. Podrían hablar del maquillaje que no se prueban animalitos o de ropa hecha sin lastimar el medio ambiente. Seguro a ella no le interesa nada de esas cosas. Es una niña superficial, vanidoja y caprichosa. No deberías de juzgarla así. Quizá te lleves una sorpresa cuando trabajen juntas. ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ahora vuelvo! ¡Creo que ya tomé demasiada agua de limón! ¡Mmm! ¡Una galleta! No me di cuenta que venía en el almuerzo de hoy. Pero ahorita la voy a reventar si me como un poco más. La guardaré para después. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olvido su gallete! ¡Ey! ¡Es una galleta de la suerte! ¡Uuuh! ¡Adiós! Todas estas galletas las amo. Traje gomitas de fresa. ¡Mmm! Creo que prefiero las gomites. ¡Ay! ¡Uuuh! Tenía que correr, ya no aguantaba. Y ahora hay que correr a nuestra siguiente clase. ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no quiero bajar a buscar algo de la cocina! Hmm... Creo que esas tortitas de la tarde apenas hicieron un tentempié. ¡Ahorita ya me estoy muriendo de hambre! ¡Pero qué flojera ir a buscar ahorita algo que comer! ¡Ah! ¡La galleta! ¡A ver! Pero aquí estaba. Pero entre tanto cuaderno, seguro ya está aplastada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Dónde estás galleta! ¡Estoy segura que la dejé por aquí, pero... ¡ah! ¡No la veo! ¡Pero que no le haya dejado borrones a ninguno de mis maquillajes! ¡Sí! ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Mira con los ojos de otro... Escucha con los ojos de otro... Y siente el corazón de otro... ¡Alfred, alfred! ¿Y eso qué? Si yo nada más quiero la galleta. ¡Oh! ¡Qué cursi! Creí que diría algo como... Mmm... Sigue igual de fabulé. Bueno, X. Me comeré mi galleta. ¡Oh! ¡Qué guayos! ¡Qué guayos! ¡Oh! ¡No! ¡Cinco minutos más! ¡Oh! ¡No me quiero levantar! Mmm... ¿Es el despertador? ¡Qué raro! ¿Qué pasó con mis sonidos de pajaritos cantando? ¡Ay! ¡Cállame a esos pajaritos! ¡Qué horror despertar así! ¡Y mi canción de Katy Perry! ¿Qué? ¿A qué hora pusieron eso ahí? ¿Y mis cojas? ¿Y mi póster de animalitos en el bosque? ¿Animalitos en el bosque? ¿Qué? ¿Dónde quedó mi póster de Justin? ¿Cómo le voy a dar los buenos 10? Un momento. Este lugar se ve muy extraño. Se ve como si fuera de... De otra persona. Este no es mi cuarto. ¡Ay, no! Ay, no! ¡Noooo! Ay, ¿pero qué me pasó? Esta no es mi voz. Esta no soy yo. ¡Es Mother! ¿Berrynay? ¿Estoy en el cuerpo de Berínay? ¿Qué jugué, Dios? Esto está espantojé. ¡No! Y también digo la E y todo. Esto es horrorjé. Entonces yo estoy aquí. Hasta su canción tenía que ser roja. ¡Aló! 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 ¿Mole, es tú? Sí, soy yo en tu cuerpo. ¡Y yo en el tuyo! ¿Pero cómo puedo pasar esto? ¡No lo sé! ¡No tengo la menor idea! ¡Ay! Tenemos que encontrar alguna forma de volver a la normalidad. Seguro Billy conoce alguna poción mágica que nos ayude. ¿Es que sea buena idea? Es eso. Aunque nos metan a lo que era por decir que yo soy tú y tú eres yo. ¡Ay! ¡Qué raro hablas, Mole! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira quién lo dije! ¡Hey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tú no te me acerques! ¡Hey! ¡No! ¡No me mueran la pijama! ¡No mis mascotas! ¡No las lastimes! ¡Claro que no! ¡Pero pides que me dejen en paz! ¡Pero ellos no quieren jugar! ¡Desde acá no puedo hacer nada! ¡Además! ¡No me reconocerían con tanto perfume encima! ¡Sólo es aceite de coco! ¡No exageren! ¡No me digas exagerada! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira, Laura! ¡Que ya es tardísimo para ir a la escuela! ¡Creo que por hoy tendremos que vivir la vida de la otra! ¡Ay! ¡Pues ya qué! ¡Pues sí! ¡Ya no tenemos otra opción hasta que encontremos la manera de regresar a la normalidad! ¡Por fin me vistes con glamour, ¿quieres? ¡Con tus trapos que tienes! ¡Y tú no me hagas pasar por una odiosa como tú, ¿quieres? ¡Ay! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos en la escuela! ¡Hola, amigue! ¡Ay, no! ¡La que tortura a los animalitos! ¿Qué dices? ¿De qué animalitos hablas? ¡De los que torturas en tus cosas esas de magia rara! ¡Pero, amigue! ¿Sabes que yo no uso nada de eso? Todo es sintético. Jamás lastimaría a un animalito. Adoro a los animales, en especial a los bichitos, porque a esos todo el mundo les tiene miedo. ¡Ay, amigue! ¡Yo también pienso eso! ¿Tú? Ah, sí, digo, también... ¿Qué clase tenemos ahora? ¿En serio me preguntas eso? Jamás se te ha olvidado ir a tu clase de maquillaje artístico. Y menos ahora que ya viene la obra escolar. ¡Ah, sí, claro! ¡La clase de maquillaje! ¡Voy corriendo! ¡Ah, amigue! ¡El salón es para el otro lado, eh! ¡Ah, sí, claro! ¡Ya lo sabía! Solo digo que hoy te ves más pasión de lo normal. ¡Ay, ¿tú lo crees? ¡Sí, lo creo! ¡Pero te ves muy linda! ¡Ah, sí! ¡Casi lo olvido! ¡Ya va a empezar mi clase! ¿Cuál clase? ¡La de maquillaje! ¿Maquillaje? ¡Pero si ahorita te toca cuidar a las mascotas de la escuela! ¡Ah, amigue! ¡Claro! ¡Las mascotas! Es que hoy es el día de pon más linda a las mascotas. Y por eso voy a ir a maquillarlo. ¡Ah, amigue! ¡Adiós! ¡Ay! Este día no va a ser nada fácil. Bien, estoy lista para esto. ¿Qué tan difícil puede ser maquillar a alguien? ¡Era pan comido! ¡Uf! ¡Uf! ¡Por fin llegué! ¡Hey! ¡Qué lindo lugar es este! Jamás creí que en la escuela tuviera un lugar como este. Y con tan lindos animalitos. ¿Qué tan difícil puede ser esto? ¡Olé, olé, chicas! Hola, Berina. ¿Es lista para la clase de hoy? No, moché. Creo que hoy no me siento muy yo. ¡Ah, te irá genial! ¡Ya verás! Hoy aprenderemos maquillaje para escenas dramáticas. ¡Comencemos! ¡Buen día, Mole! ¡Qué bueno que ya llegaste! Debo ir a hacer algunas compras, pero te quedas aquí con todos nuestros amiguitos. ¡Confío en ti, eh! ¡Adiós! ¡Ay! Creo que hoy no es el mejor día para él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué lindo cochilito! ¡Ven, amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡No te daño! ¡Ven! ¡Muy buen trabajo, Barbie! Se nota una gran dedicación. La siguiente. ¡Pero Brinais! ¡Pero Brinais! ¡Qué sucedió! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Ya ven, pequeñito! ¡Ven, ven! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ya no vengas! ¡Ya no vengas, criatura! ¡Quédate por allá! ¡Allá quédate! ¡Ah! Ser otra persona ha sido mucho más canjado de lo que creía. Lo único que quiero es llegar a caja y... ¿Medinais? ¿A dónde vas? ¡No olvides que después de esto te toca ir a tu clase extra de matemáticas! ¿Qué? Estos animalitos fueron mucho más difíciles de lo que pensé. Ahora lo único que quiero es un baño de burbujer. ¡Mole! ¡Ahí estás! ¡Te estamos esperando! ¡Ya va a iniciar el ensayo! ¿Jami? ¿Jami? ¿Para qué? Tuvimos un jirenito justo al año de cajado. Con la cara de angelito, pero cola de pescado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ejas palmas! ¡Ejas palmas! Ah, mole, mole. Eso fue todo. Muchas gracias. Quizá esta vez sí haga falta practicar un poco más. ¿Quieres? Sí, profesora. ¡Claro! Ah, ¿de verdad me escucho tan mal? Si la llegadera canta super mega otra bien. Cash nunca se ha quejado. ¡Ay, te pido perdón! ¡Perdón! 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 ¡Por haberte confiado sin dudar! ¡Mi corazón! ¡Eee! ¡No, no, 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 no! ¡Cash! ¡Cash! ¡Pásame mi toallé! ¡Por favor! Ok, empecemos de nuevo. Ah, mole, si quieres, tú descansa. ¿Y esto? No tengo la menor idea de cómo hacer esto. Si fueras ciencias naturales no había problema. Pero, ¿matemáticas? Lo siento, Brinais. En esto no creo poder ayudarte. Ah, creo que no vas muy bien, Brinais. Lo lamenté. Es que creo que esta vez no me siento muy yo. Debido haberle hecho caso a mi mamá, que las matemáticas alguna vez me servirían. Nunca me hubiera imaginado cuántas cosas hace Brinais en un día. Mole, sí que está ocupada todo el día. Y después de haber cuidado a los animales, todavía tiene energía para ir a clases de canto. Me sorprende, me sorprende. ¿Cómo logré tanto? Tampoco creí que Justiz, que a mi vez de la clase de maquillaje la trataran tan mal. Ojalá dejara de juntarse con personas como esa. Son unas mentirosas. Seguro es por envidia. Porque los trabajos de Brinais eran muy buenos. ¡Qué mal que no pude cantar como Mole! Ojalá no la haya dejado en cirículo. Por lo que escuché, Mole es una gran cantante. Ahora veo por qué su vida es tan diferente a la mía. Bueno, creo que hemos intentado de todo para volver a la normalidad. ¡Auch! ¡Glup, glup, 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 glup! ¡Guácala! ¡Qué alto! ¡Aaah! Pero creo que no hemos tenido mucho éxito. Bueno, solo quería decirte que lamento mucho si te metí en problemas en tu clase de matemática. Pero no soy muy buena. Está bien. No te preocupes. Me darán la oportunidad de otro examen. Y yo lamento si arruiné tú solo en la clase de canto. No hay problema, ya habrá otras canciones, pero quería agradecerte por cuidar a los animalitas de la escuela. Lo hiciste muy bien. Y yo quería agradecerte por poner a Barbie en su lugar. Creo que ya no se burlará de mí jamás. Al final me di cuenta que no eras como yo creí. Lo mismo digo. Bueno, pues espero que nos vaya bien en nuestra presentación. ¡Aquí vamos! Muy bien, chicas. Un gran aplauso. Felicidades por su proyecto de figuras alienígenas en los plantillos de trigo. ¡Muy interesante! Las siguientes son Mole y Berina. ¡Chicas, pasen al frente! Entonces, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y comprendes lo que sientes y pienses. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! ¡Gran proyecto sobre la empatía! ¿Y qué le pueden decir a la clase sobre lo que aprendieron de trabajar en equipo? Ah, bueno, este... que tenemos que respetar y entender que todos somos diferentes. Y esas diferencias no nos hacen mejor o peor que alguien. Es que para entender a los demás hay que escuchar con respete. Lo más importante es respetar las opiniones de los demás. ¡Muy bien, chicas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahora sí! ¡Vamos a morir! ¡Chicas! ¡Ya pueden irse a sus lugares! ¡Sí, profesoré! ¿Profesoré? ¿Y no profesora? ¡Sí! ¡He vuelto! ¡Y yo también! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Qué emoción! ¡Hola, amigos! ¡Soy Connie! Este video de Berlina se estuvo muy divertido. Espero lo haya disfrutado tanto como yo. Mañana no te pierdas una rutina de los casimeritos solo aquí en Juguetes Fantásticos. ¡Bye, bye! ¡Bye!